Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Ellos están mintiendo, por favor defiéndete Tú sé que no lo harás, pues dice la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo decir ya? Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererte, convénceme Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito creerte, culpable o no No es culpa, por favor miénteme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito que eres culpable o no